Estas son las cosas que me hacen olvidar Aleluya, Aleluya, Aleluya Una lágrima en la mano, un suspiro muy cercano Una historia que termina, una piel que no respira Una nube desgarrada, una sangre derramada, Aleluya Quince gritos que suplican, una tierra que palpita La sonrisa de un recuerdo, la mentira de un te quiero Una niña que pregunta, unos cuerpos que se juntan, Aleluya Mil silencios de un olvido, un amor que se ha perdido Tres guirnaldas en el pelo, el aliento de unos besos El perdón de los pecados, unos pies que están clavados, Aleluya La razón de la locura, una luz de luna oscura Unos ojos en la noche, una voz que no se oye Una llama que se apaga, una vida que se acaba, Aleluya Estas son las cosas que me hacen olvidar Este mundo absurdo que no sabe a dónde va Aleluya, Aleluya, Aleluya Una madre que amamanta, tengo seca la garganta El color de un tiempo abierto, mañana siempre infierto El sudor en una frente, el dolor de aquella gente, Aleluya Una llaga que se cierra, una herida que se entierra Unos labios temblorosos, unos brazos calurosos Dos palabras en la arena, una ola se las lleva a Aleluya Un reloj con treinta horas, el cartel de no funciona Una piedra en el vacío, otra piedra en el sentido Una lluvia en el alma, un incendio en las entrañas, Aleluya Unos pasos sin destino por cuarenta mil caminos Un acorde disonante, nueve infiernos sin el dante Unas flores en mi tumba, siempre, nunca, 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 Aleluya Estas son las cosas que me hacen olvidar Este mundo absurdo que nos hace a donde va Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Estas son las cosas que me hacen olvidar Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Gracias.